La expectativa es muy alta, como tiene hoy día todo el mundo. Una expectativa que en esta reunión tiene que emerger un acuerdo que por primera vez va a ser un acuerdo global, en el sentido de que va a requerir esfuerzos de mitigación y por supuesto también una colaboración para hacer esfuerzos en adaptación, pero que involucrar a todos los países. Venimos de una larga historia en negociaciones climáticas y bueno, esta cumbre debiera emerger ese acuerdo tan esperado que no pudo emerger en Copenhague en el año 2009 y de ese fracaso venimos reconstruyendo una conversación que ojalá pueda hoy concluir aquí en París. Es muy importante porque la ventana de oportunidad para operar y para empezar a reducir emisiones y que tengamos chance de estar dentro de los dos grados o el 1.5 como ahora hay consenso de que debiéramos estar dentro de ese límite, es muy estrecha esa ventana de oportunidad. Debemos comenzar a reducir emisiones ya mismo. El pico de las emisiones globales debiera estar alcanzándose alrededor del año 2020, 2025. Eso sería lo que debiera ocurrir si queremos ser consistentes con lo que nos indica la ciencia. Ojalá este acuerdo se aproxime lo más posible a lo que la ciencia nos recomienda hacer. La posición argentina te diría dos cosas. Primero, que como ya ha ocurrido en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hay un profundo compromiso con el cambio climático que se puede ver en los compromisos que ha asumido la ciudad, sus vínculos internacionales con otras ciudades que están trabajando en asumir compromisos colectivos e incluso ser partícipes de estas negociaciones. Hay no solo un compromiso, sino una priorización que se está haciendo y es parte de la agenda del gobierno y lo que ha sido parte de la campaña de comenzar con un proceso de desarrollo fuerte en las energías renovables. Esperemos que esto sea bonito dentro del gobierno de Mauricio Macri en los próximos cuatro años. Y por otro lado, también algo muy importante en cuanto a las negociaciones en sí mismo. No solo tener un país que sea mucho más proactivo y comprometido con el cambio climático, convencido, por sobre todo, de que hay que hacer lo correcto. Tenemos un gobierno que no ha tenido ninguna gran convicción ni un gran, yo diría, convencimiento de que esto es real y que hay que actuar allá. Todo eso revertirlo. Y algo muy importante, revertirlo en términos de relaciones internacionales como lo ha señalado la ministra de Relaciones Exteriores cuando dice que las relaciones internacionales de Argentina tienen que ser muy amplias, pragmáticas y desideologizadas. Y acá Argentina ha actuado en este contexto muy en ese estilo, ideologizado, poco práctico. Y lo que estamos haciendo es abrir estas conversaciones. Ya es todo un gesto que Argentina esté conversando con otro grupo de negociación y esto habla de una aspiración de ser mucho más, como te digo, proactivo y colaborativo en cuanto a las negociaciones. Esa es la nueva Argentina que se viene. La agenda verde ambiental para la Argentina es muy amplia. Es difícil incluso ponerle prioridades porque las prioridades a veces dependen de la región donde uno se ubique, aparecen allí diferentes prioridades. No es lo mismo Puyo que la zona de Matanza y Reachuelo, que es lo que sucede en áreas de bosque nativo, etc. Entonces, prioridad, yo diría, es el cambio de matriz energética. Esto es muy importante porque se vincula con estas negociaciones, pero tiene que ver con tener una matriz sustentable, de menor impacto. Y tenemos ahí enormes oportunidades de empleos verdes, de inversiones. Entonces, el objetivo del 8% ahora en el 2017, pero yo estimo un 10% para el final del periodo de los próximos cuatro años, sería el despegue de la industria renovable en la Argentina. Hay que llegar a ser 20% en el 2025 y creo que puede ser aún más la participación. Entonces, este es un rubro. El otro rubro es que no hemos logrado frenar la deforestación en la Argentina, a pesar de que desde el 2007 tenemos una excelente ley de bosques. En eso hemos fracasado, fracasado primero con que han sido exiguos los presupuestos que se le han otorgado la ley, a pesar de que son muy precisos lo que señala. Pero además, hemos fracasado en cómo las provincias implementan esos fondos que se le ha dado. Bueno, con todo eso hay que mejorarlo. Es una gran deuda. Y yo creo que te diría el tercero, porque para mí es un emblema de la historia ambiental y del presente y del futuro ambiental de la Argentina, que es el saneamiento integral de la cuenca Matanza-Rachona. Yo creo que si se logra cambiar la historia de ese pasivo ambiental y social, bueno, eso hablará mucho de nosotros y de un cambio trascendental que habrá dado la Argentina. Estamos hablando de 4 millones de personas afectadas por una zona plagada de contaminación y de olvido. Entonces, puede parecer un tema demasiado metropolitano, pero no lo es. Es un tema de envergadura nacional y yo creo que ahí hay un desafío histórico. Y que hoy ese desafío tiene una conjunción muy interesante, que es provincia, ciudad y nación de un mismo signo político, lo cual le da una gran responsabilidad al gobierno. Pero, bueno, por eso hay que jugarse para que tengamos saneado o por lo menos en un proceso muy firme de saneamiento integral de la cuenca Matanza-Rachona.